Con la ofrenda floral a José Martí inició el encuentro que agrupa a quienes representan a los trabajadores cienfuegueros de la alimentaria y la pesca. Los delegados compartirán en el evento las experiencias que desde el centro sur de Cuba se desarrollan en cada una de sus empresas. Los delegados del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca en Cienfuegos reafirmamos el compromiso de presentar dignamente a nuestra provincia y a sus trabajadores en la segunda conferencia nacional, en la cual seremos exponentes de disciplina, unidad y fortaleza de los principios legados por los héroes y mártires de nuestra historia. Bajo la guía y el ejemplo imperecedero de Fidel, Raúl y Canel, convencidos del papel de la organización en la actualización de nuestro modelo económico, comprometidos a continuar multiplicando el papel de representantes de los trabajadores como principales protagonistas de la producción y los servicios. Nos comprometemos a alcanzar la autopreparación requerida para que todos los delegados participen de manera activa en las diferentes sesiones de trabajo de la conferencia nacional. Desarrollar el trabajo político y ideológico dirigido a fomentar el vínculo de los trabajadores y jubilados con la organización, elevando así la sindicalización en las tres fuentes. Potenciar la realización de las asambleas de afiliados y trabajadores, así como de representantes, logrando la participación activa de más del 85% de los convocados. Llegaremos a la conferencia nacional unidos y comprometidos, porque solo así venceremos. La segunda conferencia nacional del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca reúne a representantes de todas las provincias del país. Alíena Armas Enríquez, Notizur.